La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, en cumplimiento de las Estrategias para la Seguridad Ciudadana y conforme al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, informa que a solicitud de un fiscal de esta seccional, un juez del circuito impuso sentencia condenatoria de 10 años de prisión al señor Álvaro Ascanio Jaimes, al hallarlo responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Estos hechos ocurrieron en el 2017 en la vereda Santa Cruz de la Colina del municipio de Matanza, cuando para esa época el condenado se desempeñaba como pastor de una iglesia cristiana. Aprovechando su condición de pastor y de que el menor de 10 años pasaba diariamente por el sector de la iglesia para llegar a la escuela, le ofrecía comida y dinero a cambio de someterlo a actos sexuales. El condenado se haya privado de la libertad desde el 18 de febrero de 2018. La Fiscalía habla con resultados.